wow como hicieron este platito y dónde están haciendo esto pues amigo aprende a hacer así facilito unas alitas acebichadas con su papita y puedes decorar de mil maneras entonces vamos a ver el vídeo qué bonito el paisaje y por acá pues agarrando un pedazo de cocina improvisando nuestra cocinita ahí está nuestro papita lindo mira ya está floreando en esta temporada ahí está el oronjo y pues está polinizando y como ven acá ya voy pelando la papa vamos a necesitar pues las papas bien fritas y para eso hay que pelar y poner el aceite aquí vamos a picarlo calculando más o menos calculando que sean rectangulares en un aceite caliente podemos hacer nuestra papita sazonadito o también después ya poder echarle salcito mientras va friéndose la papita vamos limpiando en las alitas este platillo pues es muy fácil de preparar una buena lavada y ya tenemos listo por acá ahora sí vamos a cortar así en trozos para poder preparar esta parte es muy fácil mientras vamos haciendo esto amigo pues nos vamos con los primeros saluditos para nuestros amigos mónica logroña pamela ap para la familia espinoza arias sal pimienta pimienta negra un poquito de pimentón en polvo ahora sí el huevo acá para esta cantidad más o menos un huevo nomás lo ponemos un limoncito también para que le dea ese saborcito es drocantito para que salga ahora sí aquí vamos a mezclarlo bien mezcladito pero si no vamos a poder en este plato pues lo que vamos a hacer es para poder mezclar mejor lo ponemos en esta olla aquí sí lo vamos a darle la buena masajeada para que nos salga riquísimo ahí está nuestra papita va friéndose y aquí vamos a preparar harina un poquito de sal igual echamos pimienta negra aquí igual agregamos pimentón igual aquí ponemos y a mezclar una vez que esto lo vamos a mezclar lo que vamos a hacer es con esto apanar nuestras alitas para que salgan por nuestras alitas riquísimas nuestras alitas acevichadas ahí estábamos apanando y esta parte es la más fácil también se puede disfrutar no nuestro alita con este sazoncito y puedes hacer de repente hasta para postres no para bocaditos o también plato de fondo podemos ponerle ahora sí una buena apanada y seguimos con los saluditos enrique valvín más conocido como el enricato de pampas eddie fernández mamani ceuta melilla desde malasia aquí algo muy importante no el aceite tiene que estar pues no muy caliente si lo vamos a friar rapidito pues solamente se va a dorar por encima y por dentro no se va a cocinar entonces aquí vamos a friar un poco lento ahí está va friéndose mientras tanto pues podemos estar haciendo otras cositas bueno este platillo es fácil de preparar mientras va friéndose pues un poquito de sal hemos echado un poquito de pimienta también aquí esto es para el acevichado para nuestra salsa y echamos un huevo aquí un dientecito de ajos y a darle fuerza uy se me escapó pero lo he vuelto a poner y echamos aceite hasta ponerle más o menos un buen espesor y aumentamos aquí la cebolla un poquito de aquí rocote un poquito de pioncito vamos a echarle apio podemos echarle todo pero no queremos demasiado apio y y ahí está ya está haciendo y vamos sacando para poder seguir viendo no en la otra tanda esto ya depende no queremos de repente bien doradito o algunos que les gusta pues no a pasadito nomás ahí está bien doradito sacamos y seguimos con los saluditos para la familia lumi y al señor javier vladi garcía y un saludito muy especial para nuestro amigo sergio soto ahí está amigo mira qué drocantecito está nos vamos volteando uy qué riquísimo se ve aquí ya podemos de repente disfrutarlo con una mayonesa con su ketchup con unas papas fritas con su arrocito o puedes acompañar hasta frejoles lentejas que maravillosa para poder disfrutar estas riquísimas alitas ahora sí aquí para terminar echamos tres limones no a nuestra salsa para poder disfrutar un rico alitas acevechadas listo ahora sí probamos cómo está el limoncito el salsito no ok ahí está ahora sí vamos a bañarlo podemos ponerlo también de repente algunos no necesito que les bañen con la salsa pero ya podemos poner en otro recipiente ahí está buen bañazo y podemos decorar diferentes maneras no ahí está un poquito de cebollita china un poquito de ajícito y queda riquísimo acompañamos con la papita ahí está para poder disfrutar unos riquísimos alitas cevichadas así es amigo así es que de rápido este plato pues el plato de fácil de preparar muy muy fácil fácil mientras vas friendo la papa vas friendo igual las alitas y vas disfrutando al toque gracias amigo no te olvides compartir darlo like y deja tus comentarios para tus saluditos